En el año 1960 y pico, éramos dos pibes, 25, 27 años, éramos dos muchachos. Y así nos comportábamos. Recuerdo aquella época la casa de Sandro, la típica casa que entraba, se era el patio con las habitaciones alrededor, la habitación de él donde entrábamos y charlábamos. Otra vez me equivoqué con vos. Sos como todos los gitanos, solo sirven para rateros. Repetí eso, repetilo. Finoábamos con mucho profesionalismo, porque aparte era un tipo que... Pero después, cuando no estábamos filmando, siempre riéndonos, contando cosas, haciendo cosas de muchachos. Era un correcto actor, un buen actor. De hecho, en Puerto Rico él hacía teleteatros, hacía personajes dramáticos. Y lo hacía muy bien. Él fue a trabajar como actor, allá no como cantante. Y fue un éxito total, primero un rating total. La doctora está enamorada de Inme. Y le voy a decir por qué. Escúcheme bien. Para... Para, itálico. Y me reencontré con él allá por el 82, digamos, los 14 años después, en Puerto Rico. Y él estaba haciendo un recital, lo fui a saludar. Y me recibí, seguimos hablando, como cuando teníamos 15, 25, 27 años, con la misma humildad. Los periodistas me venían a hacer notas, porque habían averiguado quién era el actor argentino, que iba para allá, todo lo mío. Pero la pregunta que venía es que yo tenía que hablar de Sandro. Y recuerdo un reportaje, que en vez de decir Sandro, dije, no, porque con Roberto tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal... Y después cuando se dio la nota, fue subtítulo. Lo llama Roberto, como diciendo, qué amistad tenía con este ídolo. Y yo creo que hay tres generaciones de argentinos, sobre todo, fundamentalmente de argentinas, que crecieron, se enamoraron y viven enamoradas de Sandro, de su música. Actualmente, la voz de Sandro me... y bueno, me ama, me respetan, por el solo hecho de haber trabajado con él. Lo mismo que me pasaba en Puerto Rico. Yo iba a hacer... y me tocaban porque yo había trabajado con Sandro. Era una cosa importantísima. Era Maradona.